Ante las constantes inquietudes y solicitudes el día de hoy por algunas comunidades de los barrios La Victoria, Cincuentenario, Almendros, Bosques de la Sira, Galán, por el retraso en la prestación del servicio de aseo, queremos dar un parte de tranquilidad a estas comunidades. A esta hora ya se ha prestado el servicio o incluso se está prestando. Esto se debió a algunas novedades operativas dentro de nuestra actividad. También queremos aclarar que debido a esto, muy seguramente, se van a presentar algunos retrasos en algunos barrios de la Comuna 3 y 5. Pero queremos también garantizar que el servicio se prestará completo el día de hoy.